y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de fortnite hoy chico esperate esperate un momentico tu te preguntarás por qué intervines y yo te diré lo siguiente la verdad tengo dos cosas para decirte a ti la primera es que esto no es fortnite puto la verdad que esto no es fortnite esto es free fighter tío es free fighter y la segunda es que tú no eres willy red no le llegas a los talones a willy red así que espero que te haya quedado un poco claro bueno yo creo que después de esto de lo que me ha dicho este amigo que apareció de la nada porque ni siquiera lo conozco creo que esto me ha quedado claro gente es una experiencia de que uno no se puede estar con bromas vale gente ya dejando la broma atrás en el día de hoy me encuentro jugando una partida en dúo con mi amigo calborrea 30 gente como saben en compañía de él estamos realizando un sorteo de diamantes para free fighter gente así que si quieren participar en este sorteo en la descripción de este vídeo van a encontrar el vídeo del sorteo valga la redundancia no para que vayan y participen y así tengan oportunidades de ganarse unos cuantos diamantes para free fighter la verdad aún no tenemos definida la cantidad de diamantes que vamos a sortear vamos a tirarle una granadita aquí para hacerle una broma está ahí está esta gente esta se la tiramos la verdad es que me está diciendo que que no sea tan tan puto te odio calvo no no mentira gente vamos a intentar hoy sacarnos una partida bueno aunque ya jugamos una pero lamentablemente no la puede grabar gente yo hice cinco kill y él hizo cuatro gente en clasificatoria lamentablemente esas son las partidas que no se graban pero espero que ésta también no salga igual gente así que voy a hacer un pequeño corte para que la partida porque por ahora la partida va aburrida gente así que nos vemos ahora mira este mira este que tenemos ahí le vamos a dar con la car no joder puto carro me quito la quila y está vamos vamos a darle vamos a darle gente le hemos quitado más de 50 vida gente me quitó la kill épica que iba a hacer en este vídeo gente eso iba a ser una kill muy épica con la car gente ya que me monté aquí arriba para coger posición porque ese mancito el que acabaron de atropellar la está disparando a mi amigo calvo y yo le iba a dar con no me lo puedo creer no me lo puedo creer gente que iba a saltar y me quito la mitad de la vida lo bueno que tengo botiquines gente pero vamos a darle poder que a joder gente que no le pude dar el tiro con la cara vamos a curarnos vamos a curarnos la verdad todavía llegó cero kill gente salimos de mar electric sin sin nada gente y llegué aquí a pochinoc allá un carro un carro llega aquí a pochinoc y no encontramos a nadie gente vamos a hacer otro pequeñito corte gente a ver qué pasa bueno gente vamos a llamar al hydro a ver si traemos a presa gente la verdad es que nosotros somos los depredadores vamos a tirar una carnada y también la verdad que me serviría mucho lo que traiga este hydro gente porque la verdad pues aunque voy bien equipado pero me haría falta que un casquito nivel 3 o un awm gente porque ustedes saben que el awm baja 150 el cuerpo y la carno 28 solamente baja 60 gente ahí viene ahí cayó gente vamos a ver que tenía vamos a ver que tenía bueno un casco uy una sw de gente la dragón un ladrón un ladrón que bien gente que esta arma que sí que va bien me tiró una granada hui hui ahí joder gente me la comí toda lo bueno es que me bajó solamente hasta 86 de vida la verdad que me bajó mucho ahí me va a tirar otra me voy a esconder esta si no me la puedo comer porque me mata vamos vamos mi amigo calvo también está tirando granada gente este este men se vino a buscar la muerte aquí gente ahí le tiró una granada ahí está 40 49 gente en todo el tobillo le pegué el tiro en todo el tobillo gente madre mía vamos que no me lo puedo creer gente la verdad vamos a ver a lutearlo gente vamos a lutearlo porque necesito botiquines ya que solamente tengo tres necesito también recargar botiquines porque ustedes saben que los finales son muy intensos gente y te van mucha vida aquí tenemos una mochilita nivel 3 que nos viene de maravilla gente nos viene de maravilla esta mochilita nivel 3 gente gente miren a ese que tenemos allá al frente quédate quieto papu que te voy a hacer cosquillitas te voy a hacer caricias ahí está 101 la cabeza gente joder gente acaban de ver lo que hice gente parezco al ninja y al tifo de free fire gente parezco al lolito de free fire le metí un tiro con la car 98 en la cabeza y le bajé 101 y como tenía casco nivel 3 por eso le bajé 101 y así que cambié rápidamente a ladrar uno gente para no dejarlo escapar gente joder bueno gente cambiando de tema les quería comentar otra cosa como saben ya subió dos de estos vídeos graciosos uno que se llama jacob free fire por primera vez y el otro que se llama por qué no fui al torneo youtuber estos vídeos lo hago con la intención de hacerlos reír ahí tenemos a uno gente él cree que no lo ha visto pero también le quiero hacer caricias quédate quieto no 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 pudimos como decía gente reitero estos vídeos lo hago con la intención de hacerlos reír que ustedes comentan que ustedes comenten hey wey te mamaste estuvo muy gracioso y la verdad que yo estoy preparado para las consecuencias que trae este vídeo cuáles consecuencias se preguntarán ustedes la consecuencia de los dislikes gente y de los malos comentarios aunque espérate espérense espérense a ver otra vez ahí está no gente espérate que aquí allá atrás miren al otro que viene si lo ven se quedó quieto va ahí uy gente estuvo cerquita va ahorita les sigo comentando ahorita les sigo comentando vamos a ver qué pasa ahí se viene seguramente el otro se le va a venir por la espalda a rematarlo ya que éste se escondió en la en la piedra efectivamente gente pero ahí le estamos disparando 53 calvo y yo le estamos disparando espero que yo me lleve alguna de esas dos kills ya calvo mató al primero estoy recargando y se lo llevó al segundo gente se llevó al segundo calvo como decía estos vídeos traen malos comentarios pero ustedes no han escrito en ningún comentario ni nada ni vídeo de mierda ni muérete puto la verdad no han comentado de nada de eso pero sí que al primer vídeo de ese de hackeo free fire le dieron como 26 dislikes eso no me disgusta porque sé que eso trae consecuencias gente trae muchas muchas consecuencias vale chicos aquí al frente tenemos a dos ratones de esos camper que se la pasa le voy a meter un gente le voy a meter un tiro en la cabeza ahí uy gente por poquito se salvó uy gente casi me mata me voy a curar me voy a curar ojo que se viene la zona gente ojo que se viene la zona espérate a ver si le alcanzo a meter un último tiro a ver no 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 joder que estoy diciendo que la zona y me pongo a pendejear ahí vamos vamos a ver a ver no 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 alcanzo a curarme no vamos vamos no 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 me metí gente me metí pujando pero me metí gente creo que aquí en este murito de aquí creo que no me coge la zona gente voy a curarme voy a curarme ahí me estoy curando por ahí se están disparando adelante gente se están disparando gente uy si 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 estoy grabando me quería asegurar de que estaba grabando gente bueno gente nos queda un dúo nos queda un dúo nos queda un dúo ahí hay uno tirado joder que me robé la kill como una rata y voy con la mamá de las escopetas gente voy con la recortada gente ahí está lo bueno él tiene ventaja porque tiene seis seis tiros gente y yo solamente tengo dos ahí está un tiro uy gente gente estoy a dos de vida vamos vamos vámonos vámonos gente me dejó a dos de vida gente me ha dejado a dos de vida gente joder que jugadona acabo de hacer ahí gente terminé con cuatro de aquí con cuatro kills gente no me lo creo lo que acabo de hacer así que si les ha gustado este video denle like suscríbanse activen la campanita y nos vemos en la próxima adiós